Estamos aquí en el puente a desnivel por el Supermax y en el Atascoso sobre novedades que están resultando con los trabajadores y la empresa contratista. No se nos cancela, no se nos cancela desde el mes, todo el mes de enero se nos debe y nos debe también la quincena de este mes que estamos ya. Prácticamente un mes, 15 días que no recibimos ni un centavo. Ahora nosotros no vemos ninguna autoridad que se haga presente ni el alcalde, ni los concejales, ni los mismos contratistas, ingenieros, no asoman. Nadie nos dice nada, nada de la cara, nada. Nosotros tenemos problemas en nuestros hogares por problemas de cuestión económica. Tenemos que pagar planilla de luz, tenemos que pagar internet por nuestros hijos que están ahorita estudiando. ¿Y nosotros de dónde vamos a sacar recursos si nosotros estamos trabajando aquí? De aquí nosotros tenemos que nosotros a ver después. Ahora nosotros también nos podemos irnos al Seguro Social a hacernos atender porque también deben como 5 meses. Estamos impagos allá en el Seguro Social. Y aquí prácticamente estamos en el abandono. Ahorita como ustedes ven la obra está abandonada. Está todo, la gente ya está decidida a no trabajar hasta que se nos paguen todo. Le hemos llamado la atención por medio de los ingenieros residentes que, para que vengan a la cabeza principal, no asoman tampoco. Entonces prácticamente le hacemos llamado a las autoridades que, por favor, vean por nosotros, porque en realidad nosotros no sabemos ya qué hacer. ¿Qué les dicen? No, no, no les hemos visto. No asoman autoridades, nadie. Los ingenieros de las casas principales tampoco. Hoy día, porque saben que nos íbamos a reunir, no asomó ni uno. ¿No les dan ninguna explicación de por qué no hay la plata para esto? Nada, para nada. No nos explican nada, no nos explican nada. Simplemente hay que trabajemos. ¿Y cómo vamos a ir trabajando si nosotros no tenemos prácticamente ya ni ánimo para ir trabajando? Porque la verdad, ¿cómo vamos a ir trabajando? Porque no tenemos ninguna persona que se haga responsable que se nos va a pagar. Ese es el problema que resulta. ¿Cuántos trabajadores son? Nosotros estamos en realidad casi como 50 y pico que trabajamos, ¿no? Entonces, la mayor parte de compañeros ya se fueron de mañana. Y estamos aquí más o menos aproximadamente unas 30 personas. Entonces, le damos gracias a ustedes como periodistas que por lo menos se han dado cita para que esto se haga público y vean en realidad lo que está sucediendo en este puente de nivel. Es un incumplimiento total de obras. No hay plata para el personal, no hay plata para la señora del comedor. ¿Cuánto la deben a ella? A la señora del comedor también se le está debiendo, dicen por ahí, que se le dé como unos 5 mil dólares de comida. Tampoco no hay comida para la gente, tampoco la señora se hizo para atrás porque no hay comida. Entonces, estamos de brazos cruzados. Ojalá, por medio de esta prensa, que se haga público, lleve a oído del ministro de Trabajo, que llegue al oído del señor prefecto y de los alcaldes y concejales, pues, por favor, para que le hagan un llamado a los contratistas, pues, en realidad, pues, que digan cómo es que van a pagar. El alcalde de los niños por acá no ha dado la cara, no les ha dicho algo, o el contratista, ¿de quién es el problema? ¿Quién es que debe el dinero? ¿La alcaldía o la contratista? Bueno, la última vez que estábamos, el mes pasado, que estábamos trabajando, pues, el alcalde lo supo manifestar que ya no le debe nada a los contratistas, que ya le ha dado todo. Y los contratistas tampoco nos dicen nada acá, pues, se nos hacen de oído sordo también. Entonces, esa es la anomalía, pues, madrecita, que yo que usted nos ayude, lo haga público para ver cómo nosotros recuperamos este mes 15 días de trabajo. Por eso son los atrasos también. Por eso son los atrasos, que nadie quiere trabajar, porque no se nos paga, no hay material. Mire, por ejemplo, en ese lado, está encofrado, está listo para fundir. Tenemos para fundir eso, tenemos bastantes fundiciones aquí, pero está paralizado, ¿por qué? Porque también le deben a Holstein. No hay concreto. No hay hormigón. No hay material. No hay material, prácticamente. Entonces, estamos prácticamente de brazos cruzados. Entonces, quisiera esto, que se haga público, por favor, que se haga público, para que lleve a oído de las máximas autoridades y para que pongan cartas en el asunto. ¿Cuál es la zona de trabajo? ¿De qué hora hasta qué hora trabajamos? Bueno, aquí son de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Y cuando son fundiciones, no hacen trabajar hasta las 8, 10 de la noche, horas extra, supuestamente. ¿Y no les pagan tampoco? Nada de esas cosas, no, no, nada. Entonces, yo quisiera también ceder la palabra a unos compañeritos, para que también expliquen, para que vean que el balistar es para todos, queridos compañeros. Yo le agradezco mucho. Usted también es otro de los compañeros. Buenos días. Mi nombre es Ramón Vélez. Igual como todos mis compañeros, estamos aquí descontentos, porque trabajamos en verdad a conciencia ahí. Y no nos dan respuesta. No nos dan respuesta ni el ingeniero Silvano, ni el ingeniero Solórzano, ni el ingeniero Rodrigo, ni el ingeniero César Ramírez, ni el ingeniero Torres. Todos esos son los encargados de esta obra. Entonces, ellos no nos dan respuesta. Nosotros trabajamos, trabajamos, porque queremos que esta obra se termine, porque es obra que vedeña. Y la mano que vedeña es la que está haciendo este trabajo. Es mano que vedeña. Aquí son pocos los guayacos que están aquí, como dos o cuatro personas. Pero esto es una obra que vedeña que nosotros queremos, que en verdad lo hacemos porque queremos que nuestra ciudad se vea linda, se vea bella y tenga todos los beneficios para la circulación de los vehículos. Pero también queremos que el señor alcalde, él nos manifestó como el 14, 12, 13 de enero, que ellos ya no le deben nada a la empresa. Entonces, la empresa, no sé, o que la tomen otras personas, o que se les dé comis el trabajo, mejor dicho, y se le den a otras personas que sean responsables con el pago. Porque nosotros igual, como dijo mi compañero, tenemos cosas que la planta eléctrica no nos espera a nosotros un mes, dos veces, sino que de una vez nos cortan la luz. El agua igualmente, el internet igualmente, nuestros hijos estudian. Entonces, el internet, si usted no lo paga, se lo corta. Entonces, nosotros también dependemos de este trabajo por los momentos, porque si se paraliza este trabajo, tenemos que ir a buscar trabajo en otro lado, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros queremos que los señores aquí, en verdad, se responsabilicen con nuestro salario, con nuestro sueldo. ¿Qué tipo tienen impago? Tienen impago mes y medio. Hoy se cumple prácticamente la quincena del mes de febrero. ¿Han estado haciéndole las aportaciones al IES? Tienen como cinco meses que no le han hecho las aportaciones al IES. Nosotros, yo personalmente he ido y me han dicho que no me han podido atender porque la empresa no le ha pagado al IES. ¿Han podido dialogar con las personas que están en cargo reciente de esta obra? Sí, con la ingeniera Daniela, que es la encargada de seguridad industrial. Es la ingeniera Daniela. Ella nos dice a nosotros que sí, que lo vayamos a atender al IES, pero hay una cosa que no dice ella, esas palabras, pero otra cosa que el IES nos dice que ellos están atrasados con los pagos. ¿Le han descontado a ustedes que no han pagado? Sí, señora. A mí me descuentan casi sesenta y pico, depende de lo que yo gano. Si meto horas extra más, me descuentan sesenta, setenta, hasta setenta y cinco dólares en el mes del IES. ¿Cuántos compañeros suyos están en pavos? Todos los que estamos aquí, hasta la guardia. Los señores que hacen guardia de día y guardia de noche, que también son obreros, también se les debe y no le han pagado. ¿Cuántas personas laboran ahí? Laboralmente, con los guardias todavía son 55 o 60 personas más o menos. ¿Me lo pones preguntar? Bueno, este es el malestar de los trabajadores de acá del puente a desnivel del Atascoso, aquí en Quevedo dicen que, bueno, hay una aclaración, que no es la alcaldía. El señor alcalde les ha comentado que ya en sus visitas por acá, los recorridos, que ya ellos han pagado, han cancelado a la empresa contratista. Entonces, está de averiguar, pues no, ojalá queden en la cara también los contratistas. Estas personas necesitan su dinero, los trabajadores, y están con los brazos caídos porque no pueden trabajar, están con un mes, 15 días, dicen ellos. Esperemos que haya la respuesta de la otra parte para saber qué es lo que sucede. Desde el puente a desnivel en el Atascoso, YGB Prensa Digital transmitiendo en vivo ante el malestar de estos trabajadores que manifiestan su inconformidad por el no pago de su trabajo, de sus actividades que realizan ellos acá en este puente, se han paralizado la obra porque están impagos. En el seguro, en el seguro, uno se quiere acercar a hacer un préstamo y dicen, no, no puede porque le deben 6 meses de atrás. Ahora, todos los meses, a las personas les descuentan 70 dólares. Les descuentan 70 dólares. A 6 meses, 6% de 42, estamos hablando de 420 dólares. Más que nos deben a nosotros. Y eso es algo injusto. Es algo injusto porque... Porque nosotros estamos... Todos los que estamos aquí, somos de aquí... Esta obra es quebedeña. Esta obra es quebedeña. Vino un día el ministro. ¿Cuál es un pedido? Vino el ministro, vino el ministro. Vino el ministro un día, ¿cierto? Vino el ministro, habló, dijo que se iba a poner al día. Ministro de... Llegó a la pública. El ministro de la pública llegó aquí, prometió a los compañeros que se iba a poner al día, tanto en el sueldo como en el IE. Pero no... Tampoco. Sácame pura palabra. Vamos a recorrer un poco la obra. Recordemos que... Bueno, esta es otra versión, pues dicen ahora que es el ministro. Habrá que investigar un poco sobre lo que está pasando acá. Esto es una obra en el Hada que necesitamos los quebedeños, que se ofreció y no se ha terminado de cumplir en el tiempo estipulado que dieron las autoridades. Después, pues, y ahora mucho más demorada por el tema del no pago a los trabajadores de esta magnífica obra. Acá en Quevedo, en la parte del atascoso, en la avenida Walter Andrade, entre la que conecta la parroquia 7 de octubre con el atascoso y en la parte del centro, la parte de la parroquia 24 de mayo y todo esto. Bueno, ya estuvimos aquí. Esperemos que haya de otra respuesta de parte de otras personas, de las personas encargadas, mejor dicho, perdón, para saber qué es lo que sucede, ¿no? YGB Prensa Digital transmitiendo en vivo desde el paso a desnivel acá en el atascoso en la ciudad de Quevedo.